¿Cómo me voy a olvidar de qué encuentro en la salida? ¿Cómo me puedo olvidar de lo mejor que me pasó en la vida? Y quizás el destino enlazar es acabar ese mismo día. ¿Cómo me voy a olvidar de qué encuentro en la salida? ¿Cómo me voy a olvidar de qué encuentro en la salida? Creo que es el mejor festival porque antes de que nacieran todos ya estaba Lío de Latino. Entonces creo que es uno de los mejores festivales de Latinoamérica y pues yo estoy orgulloso de haber venido 13 veces aquí. Un concierto bastante padre porque pues no solamente vienes a ver una banda, sino son muchas y no solamente te gusta una. Puedes venir a ver varias que te gusten. Uno de los mejores eventos de México, mucha cultura, muchos artistas, vienes a compartir la mejor música del país y de todo el continente. Vimos a ver a Tudor Cinema Club, auténticos decadentes. Tenticos, Café Tacúa, Otmoser Old Man y Los Acacapulco. Con la alegría de este día, los ojos se vuelven a mirar. ¡Ulísima piedra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!